de la ciudad de Río Chico Niño Simón de la misión Niños y Niñas del Barrio ya en este instante hace pocos minutos hizo su llegada a este centro donde como siempre ocurren este tipo de actividades es recibido por una nutrida representación de personas en esta ocasión niños que como ustedes lo ven en las imágenes de nuestra planta televisora lo están acompañando en este recorrido junto a la ministra Erika Farías ministra del Poder Popular para la participación y protección social el presidente de la república Hugo Chávez Frías recordemos que la mañana de hoy estuvo también participando en una misa que se celebró en la populosa parroquia de la Pastora en Caracas y ahora continúa su periplo de actividades el día de hoy con esta inauguración que se enmarca dentro de lo que es la misión Niños y Niñas del Barrio que se inició este mismo año con el objeto de llevar bienestar a lo que son los más pequeños de la casa y que precisamente esta fecha del 24 de diciembre se encuentran celebrando lo que es la llegada del Niño Dios la llegada del Niño Jesús y que sin duda alguna este 24 de diciembre en horas de la noche van a estar abriendo sus regalos ya se encuentra acá junto a nosotros también Vanessa Ibarra ella es la jefa de las recreadoras de este centro recreacional para niños para que nos comentes Vanessa, ¿qué está haciendo el presidente ahorita? ¿qué área es esta? Ok, se encuentra ahorita el comandante en lo que es la área de los dormitorios que es donde los niños empiezan primero desde una parte de caracterización dentro del campamento como tal y luego se dirigen hacia los dormitorios el comandante hace un breve recorrido de lo que son los dormitorios cómo está conformado tenemos en los cubículos 20 literas de esas 20 literas caben alrededor de 40 camas lo cual está compuesto por niños y niñas cada cubículo tiene una representación de 40 caben aproximadamente 80 niños Este centro en el cual el presidente está inaugurando el día de hoy tenemos entendido que se encontraba en una situación bastante difícil a nivel de infraestructura y que él mismo fue objeto de trabajo de rehabilitación por parte del gobierno venezolano ¿cuántos niños, por ejemplo, pueden disfrutar de las instalaciones de este centro? Ok, este campamento tiene una capacidad para 160 niños pues sí, como tú lo decías este campamento estaba totalmente obsoleto no estaba apto sin embargo, gracias a la revolución bolivariana pues se le ha dado un nuevo implante como lo es la misión Niñas y Niñas del Barrio de nuestra gran Venezuela y decir de allí también que este campamento está hecho con gran amor para esos niños que vienen de distintas comunidades En este sentido, Vanessa un detalle importante a propósito cuando estamos viendo en este instante lo que es el recorrido del presidente Hugo Chávez Frías ha sido la política del gobierno nacional hacia los más pequeños que con la misión Niños y Niñas del Barrio que es actualmente la misión en la cual está enmarcada esta inauguración han visto sin duda alguna beneficiado su calidad de vida aunque no de forma definitiva y es por esto que es la importancia de que esta misión continúe para poder seguir beneficiando a los niños de hecho, ya estamos viendo inclusive en este momento a los pequeños en una piscina Sí, ellos se encuentran en la parte de atrás donde están ubicadas dos piscinas que contienen 3.000 litros de agua cabe una capacidad de 20 niños por piscina lo cual está hecho con el mismo sentido con el mismo amor para que ellos disfruten a través de las instalaciones del campamento y vemos al comandante como disfruta de la excelente capacidad y como disfruta de la excelencia del campamento para que estos niños sean beneficiados y sean protagonistas de lo que es la revolución bolivariana A quienes nos sintonizan en esta hora estamos escuchando a Vanessa Ibarra ella es jefa de las recreadoras del centro recreacional Niños Simón de la misión Niños ya que los niños siempre van a ser niños y por supuesto su alegría y su emoción se desborda y sobre todo en este tipo de eventos en los cuales precisamente ellos son los protagonistas Claro que sí tú sabes que los niños de hoy en día de Venezuela es el futuro de nuestra patria bonita de nuestra patria que dijo Simón Bolívar por eso fue que el campamento fue con esa intención de ir formando de ir creando más ideas de ir conformando más habilidades para estos niños que de repente no tenían la capacidad económica para desplazarse a uno de estos grandes campamentos que se han hecho mira que bonito es la sonrisa de esos niños a través de las imágenes destacándose que son prioridad y que esas comunidades que están adentro y que esas comunidades que se sienten que se sienten pueblo adentro son parte de nuestra riqueza venezolana un día que te llena de amor un día de felicidad hoy es 24 de diciembre y los niños celebran hoy esta navidad con nuestro comandante Hugo Chávez Fría que está viendo las instalaciones está viendo todo lo bonito que tiene el campamento y todo lo bonito que tenemos para mostrar mucho más allá siendo esto la gran cena navideña como es el compartir la unidad entre esos niños entre ese amor y amor de transmitir y dar eso es lo más esencial dentro de este 24 de diciembre bien continuamos en esta transmisión especial de venezolanas de televisión les recordamos que estamos en Río Chico en el estado Miranda con lo que es la inauguración del centro recreacional Niño Simón este 24 de diciembre y el presidente de la república como lo comentaba Vanessa ha tenido la oportunidad de compartir con numerosos infantes que se encuentran acá para quienes les gusta un poco saber un poco más de este tipo de iniciativas le podemos decir que este centro recreacional es un centro piloto es el primero que se construye en Venezuela y tampoco va a ser el último ya que pudimos conocer que se espera que para el año que viene se estén inaugurando en los 24 estados del país más centros recreacionales como estos en los cuales los niños de escasos recursos los niños que no tienen facilidades económicas suficientes pueden venir acá mediante un trabajo de contraloría social un trabajo de contacto con las comunidades canalizar esas necesidades de recreación de los niños y venir a estos centros donde pueden precisamente compartir con recreadores compartir con personal especializado que se encargará de ofrecerles la mejor atención y la mejor recreación en fechas como esta 24 de diciembre que es una fecha sin duda de alegría para todos los niños para todos los venezolanos también podemos decir que esos niños viven la experiencia igual que nosotros y que cada uno de esos campamentos se nos va llenando de alegría se nos va llenando de motivación para seguir avanzando y seguir fortaleciendo los logros de la revolución bolivariana porque este es un logro más de la revolución bolivariana es un logro más es un logro más es una misión más y me alegra decirlo con orgullo de que me siento sumamente orgullosa de trabajar en este campamento niños me siento sumamente orgullosa de ser juventud y de enseñarles a ese niño las distintas culturas que existen de distintos estados porque no simplemente es este campamento la parroquia Antímano vamos a abastecer varios estados del país todos los estados del país desde el 8 de enero hasta el 10 de mayo vamos a abastecer 18 campamentos fíjate lo importante que es la cota buen provecho que Dios me los bendiga aquí en unión de mis hijas mis nietas mis nietos les deseamos feliz navidad a todos ustedes a sus familiares sus padres madres a los promotores y bueno ante el país desde aquí reflexiones de navidad reflexiones de navidad el mandato de cristo amémonos los unos a los otros sigamos el mandato de cristo bueno yo no voy a hacer aquí una cadena solo feliz navidad y buen provecho gracias la verdad gracias a todos a todos nos pertenecemos a todos a todos a todos nos pertenecemos esto Gracias.